Mama, mama, mama Jimenita Estoy jugando con mami, papá Mándale un saludo a abuela Hoy Dile hi abuela Hola abuela, dile hola abuela Saludos hasta la capirucha No le vas a mandar un besito a papá mía ¿A tu abuela? ¿Y abuelo? ¿Y a tu abuelita? Abuelo, también dile que se mejore de su... que se cayó. ¡Ay, abuelo! ¡No tienes cayendo tanto! ¡Fíjate por donde caminas, abuelo! ¡Dile, abuelita! ¿Cuándo vas a venir a visitarme otra vez? ¡Dile, mi amor! ¡Cochino! ¡Tu papi pedorro, mi amor! ¡Tu papi es un nasty! ¡Safi! ¡Safi! ¡Ah, mamá! ¡Ah, babá!